Muy buenos días con todas y con todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Secretaría de Comunicación Social de la PCM a este ciclo de webinars denominado Estrategias para Fortalecer la Comunicación Intergubernamental. En esa línea, el día de hoy vamos a desarrollar el primer webinar que aborda dos temas importantes. El primero de ellos, redes sociales, reputación y cómo promover interacción, y el segundo referido a la transparencia y acceso a la información. Bueno, como les decía, este es todo un ciclo de webinars. Los vamos a ir convocando porque se van a desarrollar de manera temporal. Vamos a ir realizándolos cada dos semanas aproximadamente. Y también, por supuesto, darle la bienvenida a nuestros colegas de Amazonas, Ancash, Piura, Arequipa, que ya están presentes a través del chat en vivo de nuestra transmisión en YouTube. También comentarles que van a poder realizar consultas. Hemos recogido ya unas consultas a través del formulario Facilita, pero también vamos a recoger algunas de las consultas que ustedes tengan para nuestros ponentes en el chat en vivo de la transmisión en YouTube. Muy bien, vamos a comenzar entonces con unas palabras de bienvenida por parte del Secretario de Comunicación Social, el señor Gustavo Juan Martínez Valeriano. Bienvenido, Gustavo. Muy buenos días. Primero les agradezco por participar de este evento y a nombre del Premier, del Presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Gerencén Olaya, les doy nuevamente la bienvenida y las gracias por participar. Quiero recordarles que la Secretaría de Comunicación Social, a través de estos webinars, busca fortalecer el relacionamiento en los tres niveles de gobierno y otros grupos de interés a nivel nacional, a fin de promover una buena gestión de la información y fortalecer la comunicación intergubernamental. Por ello, hemos dado inicio a estos webinars que se han denominado Estrategias para Fortalecer la Comunicación Intergubernamental, evento que significa una gran oportunidad y es una forma recíproca de intercambiar conocimientos e información y actualizarnos en los temas y la temática que se van a desarrollar. En ese primer webinar abordaremos dos temas importantes, que así lo ha considerado la Secretaría. El primero está denominado Redes Sociales, Reputación y Cómo Promover la Interacción. Y el segundo, Transparencia y Acceso a la Información. A través de estos dos temas buscamos fortalecer y contribuir al fortalecimiento del ejercicio periodístico en el contexto gubernamental, considerando el rol clave que juegan los comunicadores y los periodistas en la sociedad y las inmediatías que deben tener. Además, al final de estos webinars estarán anunciando los próximos temas que desarrollaremos. Les agradezco muchísimo por participar y tengan un brato día. Gracias. Nuestro Secretario de Comunicación Social, el señor Gustavo Martínez. Vamos a comenzar, pero antes queremos un poco reconocer a las personas que nos están acompañando el día de hoy. A ver, está Eduardo Martín, desde la ciudad del eterno calor de Piura. Está Leonardo Castillo, desde Anca, Shwari. Bienvenido, Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Lenny Malás, que se llegará y también presente. Emiliano Chávez, de Teleamazonas. Y Chan Chamayo TV también nos está acompañando el día de hoy. Muy bien, vamos a pasar con nuestra primera ponencia y para ello nos acompaña Sofía Pichigua Vegas. Ella es jefa del Departamento Digital de Editora Perú. Vamos a conocer un poco más sobre Sofía. Ella también es editora de audiencias y redes sociales en Agencia Andina y el Diario Oficial El Peruano. Es docente de comunicaciones y marketing digital en la Universidad Jaime Bausati Mesa y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigadora sobre periodismo digital, inteligencia artificial y redes sociales. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación y pues dispuesta a resolver algunas de sus dudas más recientes, más cercanas sobre redes sociales. Muy bien, Sofía. Vamos ahora sí con el tema que nos convoca y es redes sociales, reputación y cómo promover interacción. El público te escucha. Perfecto. Pues para empezar esta presentación les tengo una pregunta a continuación. Esta pregunta es si es que se han googleado en algún momento tanto su nombre y apellido o si eventualmente lo han hecho con el nombre de su institución pública en la que trabajan o la entidad pública o incluso el medio de comunicación donde elaboran. En la siguiente diapositiva van a poder ver justamente esta pregunta abierta que les estaba haciendo y estoy revisando aquí en los comentarios a ver si es que alguno confirma o descarta si ha hecho este ejercicio. Y la pregunta probablemente que se hacen es por qué habría que hacerlo o en qué momento habría que hacerlo y cada cuánto tiempo. Esto en realidad debería convertirse en un hábito frecuente para nosotros y no únicamente en Google. Digamos Google como el buscador más utilizado en nuestro país y a nivel internacional, pero por supuesto que pueden utilizar no únicamente el buscador de Google, sino también las redes sociales, Bing y cualquier otro buscador. Y esto principalmente como una premisa respecto a conocer qué es lo que dicen de ustedes. Entonces, revisando la siguiente diapositiva, vamos a tener justamente un panorama sobre este hábito que deberíamos mantener, sobre todo cuidando lo que nosotros llamamos la reputación digital. Por ejemplo, aquí Luigi comenta que sí se googlea frecuentemente y en realidad esta sí es una buena práctica que nosotros podemos mantener principalmente y la razón yo creo que más importante es para conocer qué es lo que están diciendo de nosotros. Como les comentaba, la reputación digital es un valor clave, importantísimo, ya sea para una persona como marca personal, como también para una empresa o para una entidad pública. Y es algo que en el caso de los periodistas y comunicadores que nos acompañan en esta sesión, pues es mucho más aún relevante debido a que da soporte a nuestra credibilidad como periodistas, como comunicadores. Entonces, una primera herramienta que creo que les puede ser útil y que vamos a compartir en el chat para los que estén atentos y puedan quizás también comenzar a utilizarla es Google Alerts. Les comento rápidamente de qué trata. Es una plataforma de Google completamente gratuita en la que ustedes pueden colocar una palabra y de esta manera monitorear esa palabra cada vez que aparezca en y se indexe en el buscador. Es decir, cada vez que alguien publique un contenido en un blog, en un sitio web, en una plataforma y por supuesto también eventualmente en redes sociales. De esta manera ustedes van a tener acceso a la información y por ejemplo colocar su nombre y apellidos completos podría ayudarles a avisarles cada vez de que alguien mencione su nombre o eventualmente el nombre de su medio de comunicación o también el de su institución. Aquí también es clave, por cierto, colocar en Google Alerts una herramienta, una lista de palabras vinculadas con cuáles son los términos que utilizan para, por ejemplo, identificar, digamos, la autoridad de su municipalidad, el ministro, si es que están trabajando con una entidad de este nivel o eventualmente el gobernador regional y etcétera. Pasando con la diapositiva, en esta misma diapositiva vemos que también tenemos otro recurso que ya es más propio de las redes sociales que son las búsquedas a través de los hashtags. Por ejemplo, yo les dejaba el caso del hashtag del diario El Peruano. En Instagram se pueden seguir estos hashtags. Entonces de esta manera también pueden considerar seguir hashtags en redes sociales y monitorear algunos de estos frecuentes para estar al tanto de qué es lo que dicen de ustedes. Pero bueno, seguro se preguntan cómo estar atento y cómo cuidar una buena reputación y prevenir crisis en línea, sobre todo que esto es bastante importante. Creo que una de las acciones que sí o sí es necesario establecer es lo que nosotros denominamos estrategia de social listening o estrategia de escucha social, que básicamente tiene que ver con cómo es que estamos atentos y cómo estamos de alguna manera prevenidos respecto a los comentarios, las respuestas y cualquier tipo de comunicación que naturalmente el usuario, el lector de un medio de comunicación, el ciudadano en general realice con nosotros, con nuestra entidad, con nuestra marca y etcétera. Esta comunicación natural que viene a partir de lo que nosotros compartimos o eventualmente a través de las consultas que puedan surgir de parte de esta audiencia de redes sociales es lo que nosotros establecemos como acciones y estrategias de social listening. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo primerísimo que deben apuntar allí en su lista es monitorear frecuentemente las notificaciones de redes sociales. Y esto quiere decir básicamente revisar las menciones que reciben, es decir, el arroba y el nombre de su usuario, ya sea de una persona como comunicador o ya sea de la entidad pública o de una marca del medio de comunicación, además de las etiquetas que se colocan en las fotografías o en los videos de redes sociales y en cualquier red social, uno puede monitorear estas notificaciones desde el dispositivo celular o desde la computadora, incluso en los que utilizan, por ejemplo, Facebook e Instagram y WhatsApp, pueden tener al mismo tiempo la visibilidad de estas menciones, de estas etiquetas desde un solo lugar, utilizando la herramienta que es Meta Business Suite, que en un ratito vamos a conocer, así que atentos para ello. Además de que podemos hacer una lista de palabras vinculadas con la marca, las denominaciones, es decir, productos, servicios que ofrezcan, los nombres de las autoridades, ya saben, del gobernador o eventualmente del alcalde o incluso del director eventualmente de alguna institución pública, así como de los nombres o denominaciones de las campañas informativas que tienen las diversas instituciones y etcétera. Es muy importante reconocer y destacar y hacer esta lista de palabras que puede ayudarnos luego a monitorear. Entonces, no únicamente significa esperar a que alguien nos mencione o que nos etiquete, sino también buscar y tener esta disposición de buscar los nombres y las denominaciones y en general todas estas palabras clave relacionadas a nuestra institución, a nuestra marca, para estar atento de qué dicen de nosotros. Y esto, por cierto, no aplica únicamente a las redes sociales donde nosotros tenemos presencia. Digamos, algunas entidades o marcas tienen quizás Instagram, Facebook y por allí quizás Twitter, los medios de comunicación que nos siguen seguramente, o ahora X si lo quieren llamar así, pero no significa que si no tienen TikTok o si no tienen YouTube no deben hacer esta práctica. Al contrario, deben también hacer esta misma práctica de búsquedas frecuentes, esta vez búsquedas en cada una de las redes sociales, incluso donde no tienen presencia, porque la actividad de los usuarios no tiene límites en ese sentido, ¿no? Podríamos no tener una cuenta oficial, por ejemplo, de TikTok, pero aún así podrían estar hablando de nosotros. Entonces recuerden hacer búsquedas en esas redes sociales también, aunque todavía no tengan una cuenta oficial. Y por otro lado, también una siguiente buena práctica es monitorear estos comentarios teniendo en cuenta horarios específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de la plataforma de Meta Business Suite, que les comentaba a las que ustedes deberían tener acceso, si es que tienen sobre todo Facebook o Instagram, les recomiendo que revisen la pestaña de menciones y etiquetas. De esta manera van a poder encontrar todas estas menciones y hacer este hábito de manera frecuente, estableciendo horarios para responder mensajes privados o para responder a los comentarios de los usuarios y, por supuesto, estableciendo quizás un periodo de tiempo frecuente de revisión de estos contenidos. Entonces, desde Meta Business Suite se puede revisar desde un solo lugar, pero también, obviamente, cada red social tiene un espacio de notificaciones donde van a poder hacer esta misma revisión y, como les comentaba, con esta segunda recomendación, hacerlo en lapsos de tiempo frecuentes y estableciendo responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si es que hay un grupo de personas que se divide las actividades de redes sociales, pues alguien podría monitorear solamente Facebook o solamente Instagram o quizás en el horario, digamos, más adecuado. La persona 1 podría hacerlo en el horario de la mañana y el turno tarde debería cumplir con esta misma función sin olvidarse de hacer este monitoreo en el turno de ese respectivo de la tarde. Entonces, de esta manera también podrían considerar esta misma práctica, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos algunas otras recomendaciones, ¿no? Esta es, creo que, una de las que probablemente algunos ya ejecutan, pero si es que no fuera el caso, podrían tomar en cuenta esta recomendación, que es hacer una lista de respuestas guardadas en Instagram y en Facebook. Ustedes pueden redactar estas preguntas y estas respuestas que normalmente reciben frecuentemente y luego tener lista esta información. Lo mismo que establecer mensajes automáticos para las preguntas frecuentes que reciben y también determinar mensajes cuando están ustedes en horario de ausencia, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro justo algunos ejemplos. En el primer caso, hacia la izquierda pueden ver el recurso utilizado por Meta Business Suite que nosotros podemos poner en práctica para hacer una pregunta y una respuesta guardada. Esta respuesta guardada no se va a enviar automáticamente. Ustedes las van a ir almacenando en el Meta Business Suite, en el Facebook, en el Instagram, o desde la aplicación móvil también lo pueden hacer y se reconoce porque tiene una burbujita con tres puntitos. Deben haber, o si no, incluso ahorita mismo, revisen en su celular o revisen en la computadora. Cuando ustedes quieren responder a algún usuario que haya enviado un mensaje privado, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, les va a aparecer estos tres puntitos junto con la burbujita al momento de responder. Ya sea en el Meta Business Suite, que es la plataforma web, o la versión móvil, que es una aplicación móvil, también lo pueden hacer desde la misma aplicación de Facebook o la misma aplicación de Instagram y redactar esa respuesta para tener la lista. Y cuando ustedes la tengan lista, solamente tocarían esa respuesta y luego podrían recién hacer clic en el botón de enviar o tocar el botón de enviar para que se pueda justamente tener acceso a esa respuesta rápidamente cuando ustedes ya tienen toda más o menos la información lista. La segunda opción que está en el medio de esta diapositiva es cuando ustedes tienen preguntas relacionadas a un tema específico. Para eso, ustedes pueden utilizar los hashtags o palabras clave. En este caso, pueden ser palabras clave relacionadas a algo frecuente. Por ejemplo, si ustedes reciben constantemente consultas respecto a, digamos, el tema del FONAVI, entonces ustedes como medio de comunicación podrían tener la palabra FONAVI, la palabra relacionada a este mismo tema y luego tener hasta cinco palabras y de esta manera escribir o redactar un mensaje que podrían ser todos los enlaces de las publicaciones en su medio de comunicación que lleven a este mismo tema de desarrollo. Y cualquier otra palabra de igual manera. Por ejemplo, si es que fuera una marca privada, que una tienda, digamos, podría escribir palabras como, por ejemplo, venta, ofertas y etcétera. Y cada vez que alguien escribe la palabra oferta o la palabra venta, podría recibir un mensaje automático a través del Messenger de Facebook. Esto funciona solamente para Facebook, por cierto. Y luego tenemos la herramienta de preguntas y respuestas frecuentes, que es básicamente escribir una pregunta, escribir una respuesta y cada vez que el usuario se comunique por mensajería privada, por Facebook o el Instagram, va a poder elegir alguna de estas preguntas que se pueden actualizar y editar sin problemas. Lo mismo que el mensaje automático, se puede desactivar o activar cuando uno está ausente. Establecerían el tiempo de ausencia y luego el mensaje que ustedes quisieran compartir. Por ejemplo, que pueden comunicarse por otra vía o pueden llamar por teléfono o ingresar a la web, dependiendo de la situación. Entonces, estas son algunas de las herramientas que nos presentan Facebook e Instagram, tanto desde la versión celular como desde la versión de la computadora y la aplicación móvil del Meta Business Suite. En la siguiente diapositiva tenemos también otro tema importante y es que esta estrategia de social listening es una de las acciones que complementan la estrategia de comunidad, que es la manera en la que nos comunicamos con la audiencia. Para que conozcan cómo les está yendo en términos de interacción y de esta manera pueden usar herramientas, les he dejado dos, que es el Hype Auditor y también el Flanks. Son calculadoras de engagement y otras herramientas complementarias que nos permiten conocer qué tan bien nos están yendo. En estas herramientas, en cualquiera de estas, ustedes pueden ver y colocar un nombre de usuario en donde dice allí, escribe el nombre de usuario y luego al colocar buscar van a ver que sale un porcentaje de engagement. Este porcentaje de engagement idealmente debería ser superior al 1 o 2 por ciento y las cuentas que son más pequeñas incluso pueden tener números mucho más grandes que ese de 2 o 1 por ciento. Entonces, revisen frecuentemente que su número o su engagement rate, que sería la tasa de interacción, no sea un número o un porcentaje bajo. Y si eventualmente ven que hay un porcentaje bajo, ahorita hacen el ejercicio con cualquiera de estas herramientas que vamos a ir compartiendo en el chat en un momento y ven que es un porcentaje menor al 2 por ciento, menor al 1 por ciento, podemos seguir las siguientes recomendaciones que tenemos en la otra diapositiva. Esta siguiente diapositiva nos presenta recomendaciones vinculadas al tema de cómo mejorar el engagement rate. Ya ven, si es que sale menos de 1 por ciento, como lo que ven en la diapositiva, hay que pasar a la siguiente diapositiva para que puedan ver las recomendaciones. Entonces, la primera recomendación es revisar las estadísticas. Las estadísticas de las redes sociales nos dan información respecto a qué tanto interactúa el usuario con nuestra marca, con nuestra entidad, nuestro medio de comunicación. Ustedes por ahí, si es que les surgen dudas, pueden ir dejándolas en los comentarios para luego responderlas, así que no se vayan a preocupar. Pero yo les comento que uno de los indicadores de interacción que nosotros tenemos en redes sociales, en todas las redes sociales, son los más básicos, ¿no? Comentarios, compartidos, guardados. Por supuesto, también tenemos los me gusta, me encanta, o las reacciones en general. Revisen estos indicadores de manera independiente, pero también revisen el total, que serían las interacciones. En Facebook se llama interacción como indicador, y en Instagram se llama interacciones con el contenido. En el caso de TikTok, lo tenemos, por ejemplo, de manera individual, ¿no? Comentarios, compartidos, guardados, etcétera. Entonces, al revisar estas cifras, van a poder tener un siguiente paso, que es analizar el contenido que ustedes ofrecen, ¿no? En este segundo punto que estamos viendo en esta misma diapositiva, podemos ver que tenemos que analizar no únicamente qué tipo de interacción se desarrolla, sino también qué contenido responde a esa interacción. Es decir, si he publicado una foto, si he publicado un video, o quizás es una transmisión en vivo, o si fuera un reel en Instagram, o un video de TikTok. Dependiendo del tipo de contenido, hay que también tomar algunas conclusiones, y finalmente tomar en cuenta qué característica tiene este contenido. Por ejemplo, si fuera un video, habría que analizar la duración del video. Si es que fuera una fotografía o muchas fotografías, podríamos analizar también la temática, el contenido mismo de esa fotografía, los hashtags que hemos empleado. Entonces, de esta manera, podemos tomar en cuenta todos estos elementos y sacar conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Por ejemplo, a través del análisis de las estadísticas y de los contenidos, podríamos ver si funciona mejor publicar videos o funciona mejor publicar fotos y qué genera más interacción. Si yo quiero eventualmente que la gente comente más, puedo revisar el último mes, puedo revisar las estadísticas de la última semana y practicar estos buenos ejemplos de qué contenido, qué tipo de contenido generó más comentarios para que pueda tener una buena práctica en la siguiente publicación que yo haga. Lo mismo en el caso de la duración. Si veo que los videos que yo he compartido muy largos no generan una interacción, quizás es momento de ajustar ese tiempo, reducir el tiempo, o eventualmente incluso podrían analizar video por video y revisar en qué momento la gente se retira del video. Eso se llama retención del video y lo pueden encontrar en las estadísticas de cada uno de los videos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook y por supuesto en TikTok también. Y bueno, luego de ello, una última recomendación es de que siempre fomenten la participación. Esta, por cierto, participación no debería ser o intenten no frecuentemente que sea con términos básicos como comenta, comparte, sino básicamente hagan una invitación natural a la participación. Por ejemplo, si ustedes están compartiendo una noticia en su medio de comunicación sobre este tema de FONAVI, quizás podrían hacer una pregunta, ya te buscaste, ya sabes si eres beneficiario de este reintegro, o eventualmente podrían hacer también una afirmación que pueda motivar a la respuesta o la consulta natural del usuario. Traten de no utilizar los verbos o en general las denominaciones clásicas de motivar una participación como comentar o participar o publicar, sino traten de hacer a través de, más bien, preguntas o afirmaciones que puedan motivar que el usuario pues responda naturalmente. ¿Y por qué? Porque Facebook ya se ha dado cuenta de que muchas de las cuentas, sobre todo Facebook e Instagram, ya se han dado cuenta que muchas de las cuentas utilizan y de alguna manera obligan a los usuarios a participar utilizando estas denominaciones, por ejemplo, para los sorteos. Y en algún momento, quizás funcione a veces, pero en algún momento Facebook se dará cuenta y esto está de alguna manera determinado como una mala práctica y como algo que rompe las normas de comunidad. Entonces, lo mejor es no abusar de esos términos y quizás variar un poco estas llamadas de acción o estas formas de invitación, de participación. Y bueno, la siguiente diapositiva también nos traen algunas otras últimas recomendaciones, ¿no? Que es crear contenido que genere interacción. ¿Qué tipo de contenido podría ayudarles a generar interacción? Principalmente los que nos son o cumplen con un par de requisitos, ¿no? El requisito de generar contenido utilitario educativo y el requisito de generar contenido de entretenimiento o de inspiración. El contenido utilitario o educativo principalmente representan los contenidos que nos enseñan algo, los que generan algún micro aprendizaje. Por ejemplo, estos son los pasos para ser beneficiario o acceder a una beca presidente de la república. O eventualmente un contenido de entretenimiento podría ser vinculado a algo que genere un sentimiento, no necesariamente positivo, incluso eventualmente negativo, por ejemplo, algo que cause indignación. Digamos, un perrito abandonado en la calle, un gatito que ha sido atropellado y mostrar cómo es que se está recuperando, esto eventualmente va a generar algún sentimiento, ya sea indignación, cólera, etcétera, incluso negativo eventualmente, algo que genere interacción. Entonces, pregúntense cada vez de que publican algo en sus redes sociales, lo que estoy compartiendo va a generar algún tipo de sentimiento o eventualmente algún tipo de duda, pregunta o consulta que pueda haber a partir de lo que estoy compartiendo y bueno, cuando tengan este análisis quizás pueden pasar a estos tipos de contenido, ¿no? Los tutoriales o los paso a paso que de alguna manera siempre llaman la atención porque estos contenidos podrían ayudarnos a que la gente haga consultas respecto a alguno de los puntos dentro de este tutorial o eventualmente alguno de los pasos que quizás necesita mayor ayuda. Por supuesto, también podríamos tomar en cuenta este mismo ejercicio haciendo guías explicativas o lo que llamamos los checklists, ¿no? Los checklists son básicamente herramientas que nos ayudan a verificar si estamos listos al momento de compartir algún contenido, ¿no? Por ejemplo, checklist para tu examen de admisión. Entonces, deberíamos saber cuáles son los pasos indispensables o cuáles son los elementos indispensables al momento de comenzar a trabajar en este tipo de contenidos y de esta manera pues tener también recomendaciones importantes. Las recopilaciones informativas puede ser muy útil para los medios de comunicación pero también para las entidades públicas o las entidades privadas, las empresas, etcétera, porque podrían reunir mucha información respecto a un tema, ¿no? Por ejemplo, si fueran miembros del equipo de comunicaciones de alguna entidad vinculada al sector salud, podrían reunir mucha información respecto a las recomendaciones para prevenir casos de dengue, digamos, y de esta manera tomar en cuenta toda esa información y hacer esta misma recopilación. Lo mismo con las listas o los rankings que pueden ser muy útiles para también llamar la atención de los usuarios o las infografías que suelen ser contenido de gran utilidad porque además de tener mucha información y de ser muy digerible rápidamente, pues también podemos tener en cuenta estas mismas recomendaciones para ver que la comunicación se complete, ¿no? Para que se pueda llegar a un entendimiento más fácil y sencillo. Y bueno, finalmente, las tendencias, ¿no? Porque las tendencias también, a pesar de ser en algunos casos contenidos temporales, pueden ser de gran utilidad para que nosotros podamos llamar la atención de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, esas plantillas con gatitos, con perritos, eventualmente el audio que está en tendencia, cualquiera de estos recursos pueden ayudar también a generar algún tipo de sentimiento que ya saben que por defecto va a generar interacción. Entonces, una estrategia de comunicación a través de redes sociales debería incluir una variedad de contenidos, ¿no? Haciendo un repaso, un tipo de contenido obvio es el contenido informativo o de negocio, ¿no? Si fuera una empresa, pues obviamente contenido sobre los servicios, sobre los productos que vende la empresa, si fuera una entidad pública, sobre los servicios o la ayuda que ofrece esa entidad pública, si fuera una marca personal, sobre lo que ofrece esa persona, ese profesional y con ellos siempre vamos a contar. Pero luego venía estos dos tipos de contenido que les comentaba que nos ayudan a generar interacción también, que son los contenidos de tipo utilitario y educativos y los contenidos de tipo inspiracional o de entretenimiento, que pueden ser contenidos que genere algún sentimiento, ya puede ser positivo o negativo, humor sobre todo, y por supuesto inspiración, porque las historias, los testimonios también pueden ser este tipo de recursos para generar inspiración, ¿no? Es por eso que los story times dentro de los videos de TikTok o dentro de los reels de Instagram o Facebook suelen tener muy buena recepción y generar interacción, porque generan o inspiran, ¿no? Identifican una marca o una empresa o una entidad pública con la audiencia. Y bueno, unas últimas recomendaciones son utilizar los recursos propios de las herramientas, ¿no? Como los stickers dentro de las stories de Instagram o de Facebook o de TikTok y por supuesto siempre pensar que no únicamente una estrategia de redes sociales implica publicar en la marca o la cuenta oficial de la red social. Y este es un clásico error para nosotros como también en general los comunicadores. Pensamos de que tenemos que trabajar únicamente en una estrategia de contenido pensando que debemos publicar en nuestra cuenta oficial, ¿no? De la marca nuestra, de la empresa nuestra, de la entidad pública nuestra. Y aquí está el error justamente. Estamos pensando en una comunicación unidireccional y eso es algo que ya fue. Las redes sociales son herramientas que permiten el intercambio de información, no únicamente de parte de la audiencia, sino sobre todo también entre la audiencia y la entidad o la marca o el medio de comunicación. Entonces, la buena práctica aquí es de que no únicamente establezcan acciones para compartir contenido desde la cuenta oficial de su marca o de su entidad pública, sino también establezcan, como les comentaba, estrategias de comunidad para que participen de otras cuentas. Y aquí quizás esto va a causar un poco de extrañeza porque sí es completamente válido comentar en las cuentas de la marca de la competencia. Sí es completamente válido comentar en las cuentas de las entidades públicas que estén relacionadas con nuestro sector. Por ejemplo, les cuento un pequeño caso, hace poquito compartimos en el diario El Peruano una publicación sobre el tema de las AFP y luego recibimos respuestas no únicamente de usuarios, sino también de las entidades públicas y privadas vinculadas a ese tema. O lo que ocurrió ayer también, estuvimos compartiendo información relacionada a temas vinculados a las recomendaciones que pueden tomar en cuenta para prevención en casos de tema de vacunación y las mismas entidades públicas también compartieron comentarios o respondieron a los usuarios y de hecho hay como una conversación entre entidades y ese tipo de colaboraciones y conversaciones sea marcas o sea entidades y usuarios por supuesto es algo muy positivo humaniza a la marca que es algo que es muy necesario cuando se trata de redes sociales porque detrás de una entidad también hay personas y bueno de esta manera ustedes pueden participar y comentar por ahí yo les recomiendo sumar esta recomendación a las cuentas de por ejemplo influencers si ustedes saben de que hay algunos determinados usuarios influyentes en su sector ya sea una empresa privada o ya sea un medio de comunicación o eventualmente una entidad pública participen en sus publicaciones envíenles comentarios responden a su audiencia vean qué tipo de contenidos les interesa a ese público porque esa va a ser la fuente de inspiración para sus contenidos y para llamar la atención también de estas nuevas audiencias y bueno entonces la recomendación final es no limitarse a publicar contenido de manera unidireccional sino pensar también sobre todo cuando ya tienen una audiencia un poquito establecida en esta comunicación con la comunidad y bueno la diapositiva final de esta presentación es una herramienta que les va a ayudar a inspirarse y es que tenemos la herramienta de TikTok que es el TikTok Creative Center esta herramienta es completamente gratuita y libre es decir no necesitan estar logueados a la cuenta para poder usarla y nos permite tener acceso a la herramienta para que ustedes puedan poder por ejemplo revisar estadísticas yo puse el ejemplo que ven del hashtag día de las madres que es un tema que evidentemente está en tendencia en el Perú y algunos podrían decir ok el hashtag principal debería ser digamos yo tengo como idea hashtag día de la madre pero que creen resulta de que el hashtag día de las madres en plural es la tendencia entonces ese tipo de herramientas nos van a ayudar a confirmar si es que lo que tenemos como una idea de ok voy a usar este hashtag o voy a usar esta palabra en mi descripción en mi copy del post es la correcta o no y esto debería revisarse en cada red social en el caso de TikTok tenemos el TikTok Creative Center que como ven hacia la derecha de esta presentación también de esta misma diapositiva nos muestra incluso estadísticas de en realidad del hashtag podemos ver si es popular en un país en el caso de Perú el hashtag es popular día de las madres en Perú y en un grupo de usuarios específico ahí podemos ver el rango de edades entonces uno puede tener preguntas y dudas sobre un sector específico no se preocupen en el TikTok Creative Center ustedes pueden ver en el espacio de industria pueden revisar por ejemplo salud animalitos o sea mascotas viajes noticias y otras industrias o sectores específicos que puedan ser de utilidad para su marca su empresa su entidad pública o privada lo mismo deberían revisar en el caso de Facebook de Instagram con los hashtags si ustedes ingresan a un hashtag como vimos en dispositivas anteriores pueden ver qué cantidad de publicaciones hay de ese hashtag evidentemente si veo que el hashtag uno tiene una cantidad digamos de diez publicaciones y el hashtag dos tiene mil publicaciones yo debería elegir el hashtag con mayor cantidad de publicaciones salvo con una excepción que ustedes quieran proponer un hashtag nuevo por ejemplo si quieren hacer una campaña obviamente el hashtag va a ser único nadie más lo va a usar entonces por lo tanto van a tener cero publicaciones o muy pocas pero no pasa nada porque ustedes van a seguir publicando con ese hashtag así que todo bien y finalmente una última herramienta que van a ver también posteriormente en el chat del YouTube es Google Trends que esta herramienta pues no les he dejado una diapositiva de captura pero bueno el enlace lo tienen en el chat y esta herramienta que es Google Trends nos permite encontrar algunas relaciones ahí la estamos proyectando muchísimas gracias a producción la estamos proyectando en pantalla tiene dos herramientas principales la primera es explorar y tendencias en cualquiera de las dos ustedes pueden ver qué palabras están en tendencia y esto nos puede ayudar a inspirarnos en qué contenido publicar y no únicamente en una web sino también en redes sociales porque las tendencias en general se manejan pues en web pero también principalmente en redes sociales entonces esto sirve para ambos espacios y bueno pueden tener de referencia así que les dejamos el enlace también en la cajita de comentarios del YouTube para que ustedes le puedan echar un ojo posteriormente y bueno a partir de este momento yo estoy atenta a sus consultas creo que por ahí hay algunas ¿verdad? Sí Sofía muchísimas gracias a Sofía Pichigua jefa del departamento digital de editora Perú vamos a proceder con las consultas nos han llegado algunas al directo y otras que hemos recogido del formulario facilita hay dos vinculadas acerca de reputación ambas son de Lima Cristian Manuel Bravo nos consulta cómo se construyen estrategias de comunicación pensadas en promover la reputación en las redes sociales y Rosana Estela Jorge también de Lima consulta cómo proyectar una imagen positiva de la institución en redes sociales Sofía creo que una recomendación que sí deberían mantener es pensar en este en este balance respecto al contenido que se comparte ¿no? recordemos que lo que mencionaba hace un momento es tratar de hacer un balance entre el contenido informativo o del negocio o de la entidad o de la marca el contenido educativo y utilitario y el contenido de inspiración y de entretenimiento dependiendo de la situación en la que se encuentre la marca en redes sociales podrían haber digamos una variación de la cantidad de contenidos respecto a cada área por ejemplo si es una marca que recién está empezando es decir todavía no tiene seguidores o no muchos entonces un buen pie un buen empezar sería que traten de enfocarse en los dos últimos puntos ¿no? la parte educativa y la parte de entretenimiento y que la parte informativa del negocio pues espere un poco o que no tenga tanta frecuencia como los otros dos elementos entonces en este caso si ustedes establecen digamos un calendario de contenidos de tener publicaciones quizás dos o tres veces a la semana o si se puede todos los días de la semana entonces podrían tener un balance más positivo para los dos últimos tipos de contenido es decir quizás dos veces a la semana publicar algo educativo dos veces a la semana publicar algo de entretenimiento y solamente una vez a la semana publicar algo informativo del negocio de la marca del sector ese tema de entretenimiento ese tema de inspiración es justamente los que nos va a ayudar a eventualmente ir sumando buena reputación porque no vamos a aprovecharnos necesariamente de temas que puedan dañar nuestra imagen ¿no? al contrario siempre tenemos que apostar por temas de tendencia o temas de entretenimiento de inspiración que puedan ser de favor para nosotros por ejemplo hace poco se ha conocido quizás de alguna campaña de adopción de animales por ejemplo aunque mi marca no necesariamente sea una veterinaria que obviamente está relacionado al tema aún así algo positivo podría ser compartir esa campaña quizás en un story ¿no? porque de esta manera se motiva también la humanización de la marca ¿no? estamos de alguna manera dando a conocer que hay una persona detrás de esa cuenta o si eventualmente fuera algo más general como por ejemplo la campaña de vacunación que fue hace unas semanas atrás la semana de vacunación de las Américas en la que se participó obviamente nuestro país también participó en esa situación uno diría ok de eso solamente va a hablar la entidad vinculada al sector salud o eventualmente una marca vinculada al sector salud no sé una clínica pero no podríamos participar también incluso siendo una zapatería porque ¿quién necesita estar con buena salud? todos los ciudadanos ¿cierto? entonces eventualmente también podría ser una forma de llamar a la invitación quizás no con una publicación fija como un post pero sí eventualmente con un story o comentando la publicación o quizás incluso mostrando una campaña de negocio ¿no? si te fuiste a vacunar oye fuiste a vacunar a tu hijito en menor de 5 años teniendo en cuenta la campaña tienes un descuento para este producto ¿no? o tienes esta oferta de algún recurso un pdf gratis para que puedas informarte más sobre este tema entonces aprovechen todos ese tipo de temas y por supuesto también no descarten siempre revisar que no afecte su reputación ¿no? ese es el mayor riesgo que podría haber ¿no? todos los temas se podrían adaptar a una marca mientras sepamos y seamos algo creativos también de alguna manera en presentar y bueno sobre el otro tema creo que también vale la pena que se mencione que esta idea de humanizar la marca que a veces suena un poco compleja principalmente tiene que ver con la voz que nosotros tenemos ¿no? nosotros nuestra voz es parte todo por la redacción del contenido pregúntense cómo redactan su contenido por ejemplo si ustedes utilizan la tercera persona no es tan positivo que la marca pueda generar este sentimiento de identificación al utilizar la tercera persona entonces en lugar de decir usted piensen en decir tú nosotros y de esta manera la presencia de la marca pues también se va a sentir más cercana y bueno eso podría ayudarles un poco de manera complementaria a lo que mencionaba antes muy bien Sofía la siguiente pregunta desde el chat en vivo es del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas consulta ¿cuál es el lenguaje recomendado que se debe manejar en redes? ¿el formal o informal? ¿hablar de tú o usted? creo que justo me leíste la mente pero reitero ¿no? sí sería importante tratar de mantener el más cercano que es el tú y el nosotros para que podamos sentir identificación con la marca creo que lo único que podrían definir es si van a usar el plural o el singular porque a veces es necesario usar el plural por ejemplo campaña de vacunación ustedes digo en este caso nosotros ¿no? debemos participar pero si es que fuera algo muy específico ¿no? como por ejemplo un tema que va a una audiencia muy específica quizás el tú es mucho más preciso entonces entre tú y nosotros creo que podría ser bastante importante manejar y creo que sería bueno y importante también que lo mantengan de manera uniforme en todo tipo de comunicación entonces no únicamente las redes sociales piensen eventualmente las notas de prensa ya que este mensaje esta consulta justo viene de una institución pública ¿cómo redactan las notas de prensa? también debería ser otro punto de partida muy bien ahora dos consultas sobre el tema de crisis en redes sociales Luis Trujillo desde Cajamarca nos pregunta conocer la gestión oportuna de crisis en redes sociales ¿cómo se puede lograr esto? y Angela Karina Zapata desde Tumbes nos consulta ¿cuáles son los mecanismos de prevención de crisis? tips para respuestas rápidas ante una crisis reputacional sí creo que allí la prevención es indispensable entonces tengan en cuenta los elementos que compartimos ahora como por ejemplo establecer esta lista de preguntas frecuentes como todos estamos muy atentos al contenido que se comparte en redes sociales y sabemos que mensajes nos llegan frecuentemente debemos tener al menos un par de preguntitas que sabemos que sí o sí nos hacen frecuentemente y lo que podemos hacer es variaciones de la respuesta para que nos obviamente no sea robotizada la respuesta o eventualmente parafrasear algunas de estas respuestas y también por supuesto tener estas herramientas activas ¿se acuerdan? las burbujitas con los tres puntitos de respuestas automáticas cuando ustedes están en Messenger o están en el mensaje directo de Instagram en el caso también de Meta Business Suite ustedes pueden ver la frecuencia y el porcentaje de mensajes que ustedes responden traten de que sea menor a una hora la respuesta claro que si es que tienen un horario específico obviamente lo que tienen que hacer es ser transparentes y decir que nuestras respuestas van de tal a tal hora y que pues las siguientes respuestas se pueden contestar por WhatsApp o en el siguiente día o en la siguiente jornada entonces la prevención es indispensable porque si eventualmente dejamos ese mensaje ese comentario que podía ser potencialmente riesgoso para nuestra reputación que vaya circulando por allí entonces va a pasar va a pasar justamente la crisis ¿no? lo ideal es de que se tenga preste atención a las notificaciones como les comentaba y lo siguiente si podría ser una recomendación complementaria a la que puse mandar la comunicación al privado cuando merite sobre todo porque la crítica el comentario negativo podría estar en público ¿no? como les comentaba lo detectamos lo monitoreamos y inmediatamente invitamos a que la comunicación continúe por privado pero el clásico error es mándame un mensaje privado no ustedes deben mandar el mensaje privado salvo que la persona o el usuario no lo siga y no puedan hacerlo ¿no? en todo caso podrían responder de una manera bastante cortés respecto a que no se pueden comunicar con el usuario y que estarían a la espera de su comunicación por privado pero tratar de invitar al usuario o eventualmente hacer el paso indispensable de comunicarse por privado y responder el mensaje claro está diciendo que ya se comunicaron por privado que están súper atentos a su respuesta y de esta manera pues estar atentos a eventualmente alguna crítica pero ya saben que el paso indispensable es la prevención porque la idea no es estar atendiendo la crisis sino prevenir esa crisis de acuerdo ahora tenemos una consulta más acerca de las herramientas mostradas para medir las audiencias y el engagement nos preguntan si son vinculadas a Facebook y a otras redes sociales el tema del concepto de engagement que tiene que ver con esta tasa de interacción es un concepto transversal a las redes sociales todas las redes sociales pueden medir la tasa de engagement estas calculadoras que son herramientas que les estoy sugiriendo son herramientas gratuitas que pueden utilizar para medir algunas cuentas específicas de redes sociales pero también hay una fórmula matemática para hacerlo simplemente es hacer una suma y una división entre la cantidad de seguidores que ustedes tienen la cantidad de interacciones que ya saben que lo revisan en las estadísticas de acuerdo al periodo de tiempo que ustedes quieran analizar y esto lo dividen para que puedan tener ese porcentaje pero la calculadora les ahorra la vida y tienen el porcentaje incluso hay redes sociales como LinkedIn que nos ofrece ya el porcentaje listo es decir no tienen que hacer ningún cálculo porque ahí le sale el porcentaje y en el caso de TikTok pues tienes las interacciones separadas ¿no? qué comentarios qué compartidos a diferencia de Facebook o Instagram que la tenemos ya la suma completa y la versión independiente también muy bien dos preguntas relacionadas a lo que mencionabas hace un momento sobre el tema de crisis Augusto Riera consulta ¿cuáles son las mejores prácticas para gestionar y responder a comentarios negativos o críticas en redes sociales y Nervyn González consulta si es correcto eliminar comentarios negativos de las redes que manejamos como instituciones públicas ¿se puede hacer eso o no? miren solamente se debe eliminar comentarios en situaciones públicas sobre todo o de marcas en general si es que genera algún tipo de riesgo que se traduce como riesgo que sea spam que sea un contenido potencialmente de riesgo de ciberseguridad por ejemplo algún link sospechoso que pueda ser un malware que pueda ser un phishing una estafa en general para los ciudadanos para los usuarios o eventualmente algún contenido que esté faltando las normas de comunidad en general de Facebook como por ejemplo cambiar de tema o eventualmente que se esté usando palabras que no pues no mantienen la cordial o comunicación la comunidad en general ¿y por qué? ¿por qué se deben ocultar o eliminar? porque Facebook también sanciona a las marcas y a las entidades públicas y privadas que no realizan este filtro de comentarios para eso hay una herramienta en Facebook y en Instagram que es las palabras filtradas cada vez de que ustedes redactan una lista de palabras por ejemplo ponen lisuras no voy a mencionarlas lisura 1, lisura 2 coma lisura 3 y luego lo que va a ser la herramienta es que cuando detecta estas palabras la lisura 1, lisura 2 automáticamente oculta el comentario entonces de esta manera pues ya ayuda un poquito al administrador a que pueda estar atento a estos comentarios ¿no? ocultar y eliminar es diferente por cierto ¿no? ocultar significa que el comentario no es visible pero no significa que sea eliminado va a ser visible únicamente para el comentador o sea para el que ha hecho el comentario pero eliminar es obviamente desaparecerlo entonces eliminen si es que genera algún riesgo para el usuario para el resto de usuarios me refiero cuando se trata de una crítica es importante responder la crítica y siempre pensar ya saben la idea de si es que se trata de algo sobre todo que podría eventualmente desarrollar una crisis tratar de enviar esa crítica mejor dicho responderla siempre rápido sobre todo pero siempre tratar de derivar la comunicación o idealmente intentar derivar la comunicación al ámbito privado ahora ¿cuándo responder una crítica pública? cuando hay que desmentir algo sobre todo en esa situación o cuando hay que disculparse porque pues a veces se comete errores por ejemplo quizás escribieron una palabra con ve chica y era ve grande ¿por qué no se van a disculpar? ¿por qué van a eliminar un comentario de ese tipo? respondan discúlpense y agradezcan porque hayan advertido de esa recomendación de ese comentario corrijan obviamente y pues de esta manera no es necesario eliminar sobre todo en entidades públicas hay un riesgo de reputación o eventualmente una crisis que se pueda desarrollar por eliminar comentarios y peor todavía por bloquear usuarios por cierto eso tampoco solamente se puede bloquear usuarios si es que ya saben es algo de riesgo para la audiencia por ejemplo esto es algo muy frecuente que me pasa con los pasa con el diario el peruano y la agencia NINA y seguro los colegas que están ahí conectados en medios de comunicación también o las entidades públicas que nos envían mensajes de spam relacionados a temas de criptomonedas o estafas relacionadas a supuestas donaciones o incluso por ahí algunas calatillas que aparecen en los mensajes privados bueno seguro no deben haber visto esos usuarios bloqueenlos sin problema pero cuando se trata de usuarios personas reales que no son trolls que no son bots por favor en ese caso es mejor atender esa consulta muy bien Sofía te agradecemos por el tiempo por la extensión de las respuestas y el detalle a todos nuestros colegas una vez más ella fue Sofía Pichihuávegas jefa del departamento digital de editora Perú muchísimas gracias Sofía muchísimas gracias y bueno está por supuesto la presentación disponible para que en algún momento ustedes la puedan recibir también y estar atentos a los enlaces que he compartido claro que sí Sofía cuenta con ello vamos a compartirlo con todos nuestros colegas que se han inscrito a través del formulario Facilita y bueno también a quienes lo soliciten a través de los canales de difusión de este webinar muy bien antes de pasar al segundo bloque de nuestro de nuestro primer webinar queremos saludar a nuestros colegas que están presentes desde TV Sur Cusco saludos hasta Cusco Radio Calidad de Luna Guaná Jenny Llamo desde Paita Gilberto Peso desde Pucalpa muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este en este primer webinar de todo un ciclo que vamos a desarrollar desde la Secretaría de Comunicación Social también está Bruno Vilela desde Lima Xiomara Torres desde Tacna Johnny Fidel Johnny muchísimas gracias desde Barranca está el equipo de comunicaciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas a quienes también ya les respondimos las consultas vamos a proceder entonces con el segundo bloque nuestro segundo bloque denominado Transparencia y Acceso a la Información para ello nos acompaña el doctor Eduardo Luna Cervantes director general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Antaip del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vamos a conocer un poco más antes de darle la bienvenida él es abogado por la Universidad de Lima y docente en la misma casa de estudios en la asignatura de Derecho Constitucional es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en la misma en el programa de segunda especialidad Derecho Público y Buen Gobierno y en la maestría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho es diplomado en la disciplina constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid España además es poseedor del diploma de estudios europeos avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid ha sido funcionario en la Defensoría del Pueblo del Perú donde ejerció la jefatura del programa de ética pública y prevención de la corrupción también se ha desempeñado como vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior de nuestro país Eduardo bienvenido nos escuchas si muy bien Liz muy buenos días con todos es un gusto estar aquí con ustedes bienvenido Eduardo el público te escucha vamos a entonces iniciar nuestro bloque número 2 transparencia y acceso a la información adelante Eduardo perfecto he preparado unas diapositivas agradecería que pudieran proyectarlas bien sé que el público principal es de comunicadores así que he preparado esta presentación bueno con mucha información ya podrán ustedes revisarla calmadamente pero creo que el enfoque más adecuado para esta ocasión es darle el verdadero contenido o sentido a la palabra transparencia a un valor jurídico fundamental en nuestra democracia moderna así como el del acceso a la información pública que es un derecho fundamental vamos por favor a iniciar lo primero lo primero que quisiera decir es que la transparencia es un principio de buen gobierno y un componente de todo sistema de integridad pública avanzamos esto quiere decir esto quiere decir si podemos si que cuando hablamos de buen gobierno estamos hablando de una forma de gobernar hay un entendimiento común en los estados de cómo debe darse ese buen gobierno de hecho hay iniciativas de buen gobierno alianzas para el buen gobierno o el gobierno abierto que convoca pues casi a 80 países y del cual forma parte del periodo desde el año 2012 es decir en una democracia moderna la forma de gobernar está marcada por procesos políticos institucionales transparentes responsables y que convoquen a la ciudadanía y fomenten su participación seguimos avanzamos sí bueno esto tiene un reflejo además en nuestras políticas públicas en nuestros instrumentos de gestión en nuestros planes nacionales y la idea del gobierno abierto y de los principios que determina que derivan de él bueno suponen siempre la presencia de la transparencia del acceso a la información pública como ven allí junto a principios como el de participación ciudadana rendición de cuentas incluso la idea de un modelo de integridad pública que es este conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer las capacidades de las entidades públicas en base a nueve componentes incorpora por supuesto la temática de transparencia de rendición de cuentas y hay una serie de ítems de información que dan cuenta de los avances institucionales en esta materia seguimos toda iniciativa que se plantee vinculada a esta idea del gobierno abierto siempre está vinculada a la idea de ampliar la información pública disponible a la ciudadanía mejorar garantizar las garantías institucionales para el acceso a la información pública mejorar servicios públicos los derechos de usuarios y de gestión y incrementar la transparencia en la gestión pública entonces vamos a centrarnos básicamente en estas iniciativas vamos a hacer referencia por lo menos al contenido de ese derecho de acceso a la información pública y algunos datos vinculados a la transparencia gubernamental avanzamos si avanzamos por favor solo decir que desde bueno ya desde algunos años Perú forma parte de esta iniciativa de gobierno abierto junto con 78 países tenemos un plan nacional de gobierno abierto el para un decreto supremo 033 2023 de marzo del 2023 que lo aprueba y por lo tanto hay una institucionalidad montada alrededor de esta idea de fomentar la transparencia y el acceso a la información pública y en ese marco de la institucionalidad también tenemos un tribunal de transparencia y acceso a la información pública que resuelve los recursos de apelación que plantean ciudadanos que han presentado una solicitud de acceso a la información pública en alguna entidad gubernamental se le niega la información o no se le satisface plenamente en su intención informativa y este ciudadano puede apelar al tribunal de transparencia y también tenemos una autoridad nacional de transparencia de acceso a la información pública y a eso se debe mi presencia aquí que puede contribuir también esta idea de promover la transparencia a través de la absolución de consultas de ciudadanos de entidades públicas privados y que emite su criterio acerca del contenido del derecho de acceso a la información pública sobre el contenido de una serie de obligaciones plasmadas en la ley de transparencia y acceso a la información pública a través de opiniones consultivas de informes jurídicos que ustedes siempre podrán apreciar en la página web de la autoridad amén de otras funciones vinculadas a la promoción del derecho emitir directivas supervisar portales de transparencia elaborar y presentar el informe anual al congreso de la república sobre las solicitudes de acceso a la información en el estado avanzamos entonces la primera idea es que la transparencia está vinculada a las políticas públicas es un principio de toque fundamental para una serie de planes instrumentos de gestión y da justificación a la existencia de alguna institucionalidad que no se agota por cierto en el tribunal en la autoridad sino en una serie de funcionarios públicos que están presentes en todas las entidades funcionarios responsables de tener solicitudes de acceso a la información pública funcionarios poseedores de la información pública funcionarios responsables de los portales de transparencia es decir una comunidad de funcionarios y servidores vinculados a esta tarea pero también la transparencia se asocia a la idea de un derecho un derecho que está regulado en una ley que impone obligaciones si yo soy titular de un derecho es porque alguien tiene un conjunto de obligaciones que cumplir al respecto y nos vamos a dedicar unos minutos a comentar algo de esta ley avanzamos una ley que por cierto responde a un derecho fundamental este derecho de acceso a la información pública está reconocido en la constitución en el 93 por primera vez tenemos la norma la ley 27806 que es del año 2002 ya tiene más de 20 años y tenemos un texto único ordenado que es la norma de referencia aprobado por este decreto supremo del año 2021 perdón 2021 del año 2019 del ministerio de justicia en el año 2019 la institucionalidad montada específicamente para la promoción y la garantía de este derecho es desde el año 2017 con la autoridad de transparencia y el tribunal de transparencia y acceso a la información pública hay por supuesto una serie de normas relativa por ejemplo a los portales de transparencia la autoridad emite algún lineamiento sobre cómo las entidades deben alojar la información en este portal de transparencia estándar y algunas modificaciones recientes que pueden ver en pantalla es decir hay una secuencia una progresión normativa que da cuenta de los avances del Perú en esta materia avanzamos pero lo fundamental aquí avanzamos por favor lo fundamental aquí es caer en cuenta que estamos hablando de un derecho fundamental que responde a la condición de persona humana ni siquiera a la de ciudadano peruano ni siquiera a la idea de ser mayor de edad un derecho fundamental que supone una cosa muy sencilla que cualquiera tiene derecho a solicitar sin expresión de causa no tiene que ser motivada una solicitud la información que requiera de cualquier entidad pública o privado que presta servicio público o ejerce una función administrativa y a recibirla de la entidad con el costo que ello suponga porque la información es gratuita lo que puede costar es el formato de copia o reproducción de la misma y dentro del plazo que supone la ley que son 10 días hábiles en principio por supuesto que hay supuestos de prórroga que tendrán que operar cuando hablamos de información voluminosa difícil de acopiar y como todo derecho este tiene sus límites tiene sus límites en la protección de otros derechos fundamentales como el secreto bancario y la reserva tributaria y hay algunos actores especialmente habilitados para acceder a información incluso clasificada avanzamos porque este derecho fundamental tiene en la ley 27806 su contenido desarrollado y para ser específicos en cuanto al contenido del derecho debemos decir que este derecho a acceder a la información está referido a información que ya existe en las entidades no por crear no por lucubrar no por formular no información que ya existe y que ya hacen documentos escritos fotografías grabaciones en soporte magnético o cualquier otro formato siempre que se haya obtenido o por ella o que se encuentre en posesión o bajo su control me refiero a la entidad y sobre todo seguimos en la siguiente que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa esto es lo relevante si esa decisión perdón si esa información ha sido creada obtenida está en posesión bajo control de la entidad o financiada por la entidad indiscutiblemente es información pública pero más aún y este criterio que es legal y además ha sido confirmado por la jurisprudencia constitucional esta información ha servido de base para una decisión de poder para una decisión de la administración pública indiscutiblemente es información de relevancia porque lo que es propio en una democracia es que toda todo acto de poder esté justificado esté amparado no que derive de la discrecionalidad de libre albedrío del funcionario público que no existe como tal ¿no? seguimos ok y esta ley además es importante porque determina quiénes son los sujetos obligados y habrá que decir en términos generales que es por supuesto todo el estado en los tres niveles de gobierno nacional regional local avanzamos y no solamente entidades públicas sino también personas jurídicas privadas que por concesión o delegación ejercen poder público servicios públicos agua electricidad vinculados a temas de tarifas o una función pública administrativa delegada por ejemplo un notario da fe pública ¿no? es una función administrativa delegada por una ley bueno en ese sentido hay ciertos actores que son sujetos obligados y esta lista que deriva siempre del título preliminar de la ley del procedimiento administrativo general se ha visto ampliada por como ustedes ven allí en pantallas algunas entidades amén de la jurisprudencia del tribunal constitucional cajas de ahorro colegios profesionales empresas notarías universidades públicas privadas etcétera avanzamos avanzamos bien un asunto relevante que seguramente ustedes conocen bien porque deben haber sido contrariados presionados o presionados por alguna solicitud de acceso a la información pública que llega a la entidad o que la conocen bueno hay un calendario básico ingresa una solicitud el día bueno puede ser por la vía presencial o en mesas de partes virtuales que a partir de allí y del día siguiente comienza a operar el plazo previsto si ya en el día 2 se aprecia que la información corresponde a otra entidad bueno hay que encauzarla si desborda el plazo de 10 días sábiles y se va a necesitar un plazo adicional por ejemplo 30 días se tendrá que informar en el día 2 por parte de la unidad orgánica que posee la información que esa esa solicitud se va a satisfacer el día 30 de mayo habrá que dar una fecha cierta el día 6 tendrá que informarse al ciudadano el costo de reproducción de la información si la información la pide por la vía virtual que es por hoy la vía por excelencia pues no asumirá ningún costo pero si quiere una fotocopia en físico eso va a demandar un costo y el ciudadano tiene que pagar ese costo liquidar ese costo antes que la información se reproduzca si no se irá un trabajo en vano hasta el día 10 me refiero a días hábiles se entrega la información salvo que opere la prueba es parcial o hay una denegatoria expresa o no hay una respuesta por parte de las entidades públicas el ciudadano tiene perfectamente habilitada la posibilidad de acudir en los 10 días hábiles en los 15 días hábiles siguientes al tribunal de transparencia presentando un recurso de apelación también otra posibilidad que se le puede ofrecer al ciudadano es el acceso directo no necesariamente la reproducción de la información es la alternativa si encontramos que un solicitante es de buena fe bueno se le puede proveer un ambiente adecuado para acceder físicamente in situ visualizando la información y evitar que la entidad pública tenga que generar invertir recurso humano y material para reproducir la misma avanzamos avanzamos por favor ok no me agotaré visto el tiempo que tenemos pero como les decía el ser titular de un derecho implica que otro sea quien asuma una serie de obligaciones y la ley establece ampliamente cuáles son las obligaciones de varios actores por ejemplo del titular de la entidad si estamos hablando de un ministro de estado bueno designar formalmente a un funcionario responsable de atender estas solicitudes que es la mesa de entrada y salida de las mismas será quien recibe la solicitud y la deriva a la unidad orgánica que posee la información o designar al funcionario responsable de mantener actualizados los portales de transparencia o de clasificar la información secreta reservada o confidencial que esa entidad pueda tener bueno esas son obligaciones propias de un titular avanzamos por favor lo mismo puede decirse bueno de quien asume la función de funcionario responsable de acceso a la información pública tendrá que requerir la información a la entidad poseedora tendrá que entregarla al solicitante tendrá que comunicar al solicitante la denegatoria tendrá que elevar al tribunal las apelaciones y el funcionario que posee la información bueno tendrá que tenerla organizada elaborar informes de denegatoria o brindar la información directamente ¿no? avanzamos avanzamos lo mismo podemos decir de los funcionarios que asumen responsabilidades respecto al portal de transparencia estándar ¿no? en muchos casos sabemos que son jefes de oficinas de comunicaciones y tecnología de la información o tecnología de la información de las entidades ¿no? que asumen esta responsabilidad de mantener actualizada la información de los portales pero que a su vez requieren que otros actores que otros funcionarios públicos les provean información o avisos de sinceramiento cuando la entidad no cuenta con esa información avanzamos y bueno un portal por excelencia para acceder a la información de hecho la mitad de las solicitudes de acceso a la información y estoy hablando de 340.000 solicitudes que se presentan al año saquen ustedes la cuenta se podrían ver satisfechas si los ciudadanos estuvieran habituados y las entidades públicas promovieran debidamente el portal de transparencia estándar es un portal que tiene información estandarizada de acceso directo en cualquier entidad pública a través de este ícono que ustedes conocen bien portal de transparencia esa lupita a veces está en color rojo a veces en color azul la gestiona me refiero a la arquitectura digital la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM pero el tema conceptual la directiva que aprueba cómo se debe alojar esa información está a cargo de la autoridad de transparencia y ahí ustedes conocen bien bueno hay una serie de información vinculada a proyectos de inversión a presupuestos participativos información sobre el personal las bonificaciones las remuneraciones los procesos de selección el plan anual de contratación de las actividades oficiales de los titulares de la entidad el registro de visitas en línea donde se registra al funcionario la persona que visita al funcionario los datos del visitante etcétera 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 avanzamos y hay por supuesto información vinculada a presupuesto participativo hay información que se aloja directamente desde OSE o desde el MEF al portal y es igual en todas las entidades pero hay información que está a cargo de gobiernos locales regionales por ejemplo presupuesto participativo si se infringe la ley de transparencia hay un régimen de infracciones de sanciones al cual cualquier servidor público está expuesto y se supone que se puede instalar un procedimiento administrativo disciplinario al interior de la entidad por estas infracciones avanzamos entre las graves encontramos pues no incorporar en los tupas de las entidades este procedimiento o no designar a los funcionarios debidamente y bueno cuál es la tutela de la transparencia qué es lo que ocurre si no me entregan la información ya lo comenté podría acudir al tribunal de transparencia en guía de apelación podría también como ciudadano presentar ante un juez en lo constitucional un habeas data es un proceso constitucional esta vía se utiliza cada vez menos de hecho la existencia de un tribunal obedece a los largos años que a veces puede tardar un litigio vinculado a un proceso de habeas data y también ocurre con más frecuencia que algún ciudadano pueda denunciar ante la autoridad de transparencia el incumplimiento de algunas obligaciones formales que obligará a la autoridad a hacer una supervisión sobre las deficiencias informativas de los portales de transparencia elaboraremos un informe y le enviaremos al titular de esa entidad para que tome conocimiento y tome las medidas del caso para que se actualice la información seguimos entonces si la transparencia es políticas públicas si la transparencia está vinculada a un derecho fundamental también es un bien jurídico como decía al comienzo de esta intervención a ponderar a tomar en cuenta por los decisores de políticas públicas a tomar en cuenta por quienes resuelven controversias y avanzamos solo quisiera reflejar gráficamente esta idea un juez en lo constitucional un un vocal del tribunal de transparencia o eventualmente la autoridad de transparencia cuando se le consulta por un contenido de la ley lo que tiene que hacer es evaluar ponderar tomar en cuenta que los contenidos que se tratan de fomentar a través de esta ley la buena administración una función pública transparente la lucha contra la corrupción que es un mandato una directriz constitucional tiene que sopesarse también con otros bienes jurídicos en juego como puede ser la intimidad personal la protección de los datos la seguridad nacional el orden público la reserva de un procedimiento sancionador porque están en juego reputaciones o la deliberación previa y reservada de la administración pública hasta que la información se dé avanzamos por favor ustedes pueden encontrar en los artículos 15, 16 y 17 de la ley de transparencia el régimen de excepciones avanzamos por favor bien entonces para la ley sellos más sellos menos hay tres categorías muy específicas muy claras que son la información secreta la información reservada y la información confidencial la información secreta está básicamente referida al ámbito militar y de inteligencia la información reservada aquella que puede afectar el orden público propiamente el sector interior o las relaciones internacionales del Perú pensemos en incidentes diplomáticos y la información confidencial que es la más habitual y que tienen muchas entidades públicas es aquella que debe protegerse porque todavía una decisión gubernamental una decisión administrativa un acto de poder no se ha resuelto y por lo tanto la administración tiene un privilegio de deliberar sin los focos sin los reflectores públicos y tomar una decisión una vez que la decisión se toma ya esa información es pública y toda la información que le sirvió de sustento también y también hay información que proteger porque hay el secreto bancario la reserva tributaria el secreto comercial o si estamos ejerciendo la potestad sancionadora estamos en el trámite de un procedimiento sancionador bueno hasta que se resuelva en esa primera instancia esa situación jurídica que quede firme no se puede estar ventilando abiertamente información porque se puede perjudicar la marcha justamente de esa investigación de ese procedimiento y se pueden afectar prematuramente honras la norma marca además un plazo máximo seis meses o si se resuelve antes de esa situación jurídica pues antes y a partir de allí la información ya es pública o información que puede afectar estrategia litigiosa del estado preparada por asesores jurídicos eso también es razonable que esté protegido por la intimidad personal y familiar de las personas involucradas avanzamos algunos datos sobre el estado de la cuestión para no aburrirlos pero datos frescos recientes porque en el primer trimestre de cada año la autoridad de transparencia elabora un informe que consolide en realidad la información de todo el estado peruano y se lo presenta al congreso y a partir de ahí algunos datos que puedan resultarles de interés este informe corresponde al año 2023 pero lo hemos presentado recientemente el año 2024 al congreso de la república rápidamente bien para que ustedes se den cuenta del fenómeno estamos hablando de que al año el estado tramita 346.955 solicitudes de acceso a la información y la torta es como ustedes ven mayoritariamente el poder ejecutivo el 50% de la torta la tramita él le siguen municipalidades distritales provinciales evidentemente por su número y gobiernos constitucionales autónomos ¿no? Defensoría Contraloría Ministerio Público etc. etc. Esa es más o menos la fotografía avanzamos Bueno en su gran mayoría el estado entrega la información y esto es un porcentaje histórico estamos hablando en este caso 97% bien sabemos que basta un caso de opacidad de oscuridad para que la reputación de una organización de una entidad pública se venga abajo en una coyuntura además complicada pero en números fríos la gran cantidad de solicitudes de acceso a la información pública se atiende y si no se atienden se atiende fuera del plazo pero se atiende en algunos casos hay una denegatoria aparentemente justificada por parte de una entidad y cuando tenemos denegatorias justificadas para la entidad pero no justificadas para un ciudadano o tenemos solicitudes no atendidas que allá ven ahí que son un porcentaje muy ínfimo 1.5 tenemos que potencialmente pues 30.000 solicitudes son o denegadas o no tienen respuesta y son las que potencialmente podrían ser llevadas ante un tribunal de transparencia para que este resuelva en última instancia bueno si nos fijamos en los números reporta el tribunal de transparencia para una encuesta reciente de UNESCO sobre el asunto vemos su carga y vemos los que declaran fundados en parte vemos que apenas 15 de cada 100 digamos son denegadas y son apeladas y en un porcentaje mucho menor se declaran fundadas la mitad de ellas por así decirlo entonces si nos atendemos a los números en general este derecho se ejerce intensamente pero además el Estado peruano cumple con bastante holgura con las obligaciones al menos formales de acceso a la información avanzamos y cuando no se atiende una solicitud normalmente es porque se hace bueno por una denegatoria justificada o que el ciudadano no recogió la información o no se cancelan los costos de reproducción porcentajes muy íntimos normalmente se entrega en plazo ahí ven 71% o fuera de él pero se entrega en un 16% avanzamos ¿qué información es la que solicita normalmente el ciudadano? bueno lo que no ven ensombreado es la información que ya hace en los portales de transparencia se puede acceder a ella pero el ciudadano que a veces desconoce que esta información está allí la solicita en físico pero lo que más requiere es información exclusivamente relacionada con las competencias de la entidad ¿no? opiniones informes avanzamos por favor reportes estudios expedientes información que genera la propia entidad pública ¿no? esa es más o menos el 50% de la información y la demás es información que puede encontrar en los portales pero que aún así el ciudadano la requiere avanzamos ¿cuáles son los motivos que se alegan para la no atención de las solicitudes? mayoritariamente en los casos en los que no se entrega la información que ya vemos que es un porcentaje muy reducido 5165 de ese 346.000 como universo bueno en la mitad de esas no entregas obedece a que el funcionario poseedor de la información no la entrega no letra eso podría potencialmente significar bueno que al menos pues en 2000 casos podrían entablarse procedimientos sancionadores pero lo cierto es que no se ejercen con intensidad ¿no? o hay un asunto que finalmente es litigioso y se está viendo a nivel del tribunal avanzamos y hay muchas de parte de entidades públicas en materia de transparencia siempre lo preguntamos bueno es capacitación de funcionarios muchos funcionarios y la alta rotación en el estado así lo acredita no conocen la ley no conocen las obligaciones y en un 75% alegan esa como la principal dificultad ¿no? en algunos otros casos el plazo de 10 días es insuficiente no está digitalizada la información no hay recursos económicos no conocen el procedimiento no se implementa un sistema célebre para la entrega de información no hay una normativa que regula y a veces el servidor requiere esa normativa ¿no? año a año la autoridad de transparencia que tiene en la línea de capacitación una actividad intensa ha tratado de ir atendiendo estas necesidades de capacitación en los últimos años se han capacitado a 32.000 funcionarios públicos en los últimos años de la autoridad y además acreditaciones ya muy especializadas a través de cursos a los funcionarios responsables y certificaciones por parte del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos avanzamos ya para ir terminando tienen ustedes la gráfica de cuáles son los sectores dentro del Poder Ejecutivo más requeridos en información ¿no? obviamente PCM por la cantidad de unidades orgánicas adscritas a él el Ministerio de Salud MINERU casi entre ellos es el 40% de requerimiento al Estado y allí pueden ver con los acrónimos las solicitudes atendidas en porcentaje y en número por las demás entidades de sector ejecutivo avanzamos como les decía no es la solución por supuesto la instauración necesariamente de los procedimientos sancionadores pero una ley que no lo tenga es una ley sin dientes en general y esto es un defecto del sistema del diseño no se ejerce con intensidad los procedimientos sancionadores de hecho el escarnio público la mala publicidad la mala reputación que genera un caso de opacidad es el peor castigo a veces para una entidad pública que hace esfuerzos que tiene sus modelos de integridad al día en materia de transparencia de la información en general en el año 2023 23 entidades reportan que se han instaurado apenas 47 procedimientos sancionadores avanzando y bueno ya para terminar y ahora sí solamente algunos datos respecto a los portales de transparencia en la última fotografía que hemos tomado a finales del año 2023 solamente dos láminas por favor avanzamos para mostrarles para mostrarles las entidades los sectores que mayoritariamente cumplen con las obligaciones formales de portal de transparencia nos referimos siempre a ministerios que tienen un alto porcentaje de cumplimiento organismos constitucionales autónomos las cifras más más grandes las encontramos en las municipalidades provinciales y en las universidades y ahí sí la última o penúltima lámina por favor para que aprecien ustedes cuáles son los rubros de información donde los niveles de cumplimiento son realmente destacados ¿no? proyectos de inversión información sobre presupuesto contrataciones de bienes y servicios acceso a la información pública bueno esa información también que da cuenta de un cumplimiento de las entidades y a que a veces las organizaciones no saben aprovechar potencialmente los resultados de estas supervisiones ¿no? y cerramos con la última lámina por favor que da cuenta de un resumen del estado de la cuestión es decir para que la transparencia efectivamente sea un principio vivo un verbo de acción de los servidores públicos por supuesto necesitamos normas adecuadas se está modificando el reglamento de la ley de transparencia acopiando las mejores prácticas se ha sometido a propia publicación a opiniones de todos los sectores y se está recogiendo mucho criterio mucha razón mucho sentido a este nuevo reglamento que va a aliviar el trabajo de las entidades públicas y va a facilitar el cumplimiento de la ley por supuesto necesitamos promover el ejercicio de este derecho el ejercicio responsable de este derecho y de buena fe ¿no? porque sabemos también que hay también lamentablemente ciudadanía que lo que busca es ralentizar en muchos casos el servicio público que ejerza con responsabilidad sus derechos funcionarios responsables que conozcan los contenidos de esta ley y por supuesto órganos garantes con las suficientes herramientas para hacer valer este derecho muchas gracias por su atención en la última lámina puede encontrar también los datos de contacto de la autoridad de transparencia absolvemos consultas por la vía del correo electrónico si son sencillas y si además han merecido ya antes un pronunciamiento de la autoridad las complejas si les solicitamos que lo formalicen por la vía virtual la mesa de partes o un documento formal porque eso requerirá seguramente una opinión consultiva formal muchas gracias por su atención y a disposición para cualquier consulta que quieran formularnos al respecto muchas gracias a Eduardo Luna Cervantes director general de la autoridad nacional de transparencia y acceso a la información pública en TAIP del ministerio de justicia y derechos humanos vamos a proceder con las consultas del chat en vivo iniciamos entonces con el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas que nos consulta ¿cómo puede manejar el responsable de transparencia el incumplimiento de publicación de los poseedores de información si ya se enviaron memorándum ¿hay sanción administrativa para ello? sí por supuesto la no entrega de la información sin motivación alguna o el no cumplimiento formal de una respuesta al ciudadano puede generar responsabilidad administrativa y lo lógico es que el secretario técnico que seguramente está en la oficina de recursos humanos insta un procedimiento administrativo sancionador disciplinario contra ese funcionario que incumple la ley de transparencia lo que tiene que ocurrir es una comunicación comunicación formal por seguramente la máxima instancia administrativa de la entidad de este incumplimiento porque efectivamente y el nuevo reglamento está diferenciando muy bien las funciones propias del funcionario responsable de acceso a la información pública que es la puerta de entrada y salida de las solicitudes de las funciones y obligaciones propias de los funcionarios que poseen la información y que tienen que dar cuenta de si se entrega o no de manera justificada y eso que no estaba tan claro en la anterior norma y las responsabilidades de los descargos y de la derivación a las autoridades responsables de ejercer la potestad sancionadora se está especificando de mejor forma en el reglamento pero por cierto que genera responsabilidad administrativa muy bien vamos con la siguiente pregunta de José Carlos Díaz Pretel un responsable de transparencia puede ser considerado responsable si solicita información a un área específica mediante carta y esta no responde dentro del plazo establecido de 10 días hábiles A ver no sé si he entendido bien la pregunta pero la ley de transparencia es una ley que regula una relación entre el ciudadano y la administración un funcionario que por necesidad o porque quiere la información se la pide a otra unidad orgánica dentro de una entidad no es una solicitud que debieran pararse o regularse por la ley de transparencia para eso existen obligaciones que derivan del reglamento de organización y funciones de la propia entidad que obligan pues por supuesto a un deber de cooperación de entrega de información cuando una unidad le requiere a otra pero no es bajo el amparo de la ley de transparencia que se pueda ejercer este derecho es más bien una obligación una función un deber funcional entregar información a otra entidad pública que la requiere no es la invocación de la ley de transparencia digamos el ropaje legal que tiene que usarse para acceder un funcionario público a información de otro funcionario público de acuerdo vamos con una pregunta más de Natalie que nos consulta si un ciudadano solicita entrevistas grabadas de un concurso público para ocupar plazas gas se le puede entregar bueno buena pregunta ya me están preguntando por un asunto específico y allí para serles honestos hay algunas alguna resolución del tribunal de transparencia y alguna opinión nuestra que se pronuncia respecto a algunos supuestos en particular es decir en principio la contratación pública se rige bajo el principio de transparencia también así que por regla general la transparencia rige ahora bien puede ser que en una entrevista personal bueno se demuestre la performance de los candidatos y se pueda verificar la idoneidad de la persona que ha ganado un concurso y eso es parte de la vigilancia ciudadana en muchos casos hay veedores de la propia entidad y esa información que en principio es pública pero que eventualmente podría dependiendo del contenido merecer algún alguna edición si raro el caso se develara alguna información de carácter personal que no debiera porque ninguna entrevista debiera tener como propósito escudriñar acerca de los datos de las personas pero si eventualmente hubiera una suerte de general de ley y se expusieran datos vinculados de contacto de esta persona o bueno o asuntos derivados de obligaciones de otro tipo de orden alimentario personal que a veces se pueden traer a colación en una entrevista bueno son asuntos de carácter personal que no debieran en principio exponerse pero repito la regla general sería que la información es de carácter público ahora bien la propia base de datos del concurso la propia base del concurso tendría que especificar que esas entrevistas serán grabadas y serán formarán parte del expediente del propio concurso para que el ciudadano pueda tener acceso a él no hay una obligación si las bases no lo requieren no lo señalan de generar esa información si no se grabó previamente por ejemplo pero para resumir en principio la información es pública si hubiera alguna excepción sería algo muy singular a propósito de verter información en la misma entrevista que no responda a las características propias de la función que va a desempeñar es decir que se trate de asuntos de carácter personal en algún extremo si ese fuese el caso podría entregarse parcialmente a la información pero no podría pronunciarme por un caso en particular porque no es lo que nosotros resolvemos muy bien vamos con una siguiente consulta del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas dice si el usuario requiere información en copia fedateada y es un aproximado de 300 hojas ¿el usuario tiene que pagar? ¿bajo qué normativa se podrían parar? Bueno es un asunto espinoso para serles sinceros de momento el Tribunal Constitucional el propio Tribunal de Transparencia entiende que las copias fedateadas certificadas se tramitan como cualquier solicitud de acceso a la información pública y no deben suponerle un incremento al ciudadano por una tasa adicional por esta actuación administrativa esta situación no necesariamente va a continuar así como el nuevo reglamento porque entendemos que hay una actividad administrativa de por medio adicional y que demanda tiempo y recurso humano invertido y esto digamos esta postura ha sido además consensuada con los actores que hemos intervenido en esta nueva en este nuevo reglamento ¿no? este pero la respuesta hoy el día de hoy es que no se le puede endilgar al ciudadano ningún costo adicional por copia certificada ni fedateada lo que tendrá que considerarse por supuesto es el tiempo necesario para el fedateo de un volumen tan importante de documentos y eso significará seguramente hacer uso de la prórroga necesariamente muy bien vamos con una última consulta desde junín en itmercado nos consulta si se realizan asistencias técnicas sobre la atención de solicitudes de transparencia y acceso a la información y cómo podrían acceder a ellas sí esto es muy importante señalarlo como ustedes han visto por esta rápida pincelada del informe de acceso a la información pública en el estado se tramitan al año 346 mil solicitudes eso es imposible poner un filtro intermedio para que una instancia como la autoridad de transparencia pueda absorber consultas o una oficina de asesoría jurídica pueda absorber consultas dentro del plazo ordinario de los 10 días hábiles para saber si se entrega o no esa información lamentablemente en el diseño actual y esto tendría que pasar por cambios de la ley no se ha previsto que en cada entidad pública exista una instancia consultiva sobre estas materias hay como no consultas informales al funcionario responsable de acceso a la información pública o si hay la suerte de que la autoridad tenga una opinión sobre el asunto o el tribunal tenga un criterio ya sentado sobre el asunto pues las personas más informadas en estas materias podrán a la unidad orgánica absorberle una consulta rápida pero no se puede suspender el plazo de una solicitud de acceso hasta que se absorba la consulta por parte de una autoridad como la nuestra o de una oficina de asesoría jurídica ¿no? Sería como ustedes ven por los números absolutamente inviable de acuerdo Eduardo muchísimas gracias entonces una vez más Eduardo por favor continúa solo que hice una pausa y solo quería decir solo quería decir que claro eso significa que es la unidad orgánica con expertiz y el conocimiento que tenga sobre la ley de transparencia y sus excepciones la que tendrá que decidir si esa información es pública o no y esa decisión siempre será sometida a lo que pueda opinar el tribunal de transparencia si se recurre en apelación esa decisión eso sería todo gracias no muchísimas gracias a ti Eduardo Luna Cervantes director general de la autoridad nacional de transparencia y acceso a la información pública Eduardo mostraba también unos canales de comunicación Héctor no sé si nos puedes apoyar colocando la última lámina de la PPT de nuestro ponente para que nuestros asistentes puedan hacer una captura y en caso tengan alguna duda puedan trasladarla también a la autoridad porque este es un tema bastante amplio varias dudas han quedado sobre el tintero vamos a poder revisar el chat y hay algunas consultas pendientes pero pueden hacerlas también a través del correo electrónico autoridad de transparencia arroba minfus punto go punto p una vez más las gracias a Eduardo a Sofía Pichigua por su participación a todos nuestros asistentes que nos han estado sintonizando desde diferentes regiones desde Piura desde Tacna desde la libertad entre otras también las gracias como comentaba al inicio nuestro secretario de comunicación social este es el primer webinar de todo un ciclo que se denomina estrategias para fortalecer la comunicación intergubernamental ya próximamente vamos a estar anunciando el siguiente webinar y vamos a estar haciéndolo a través de las redes sociales de gobierno del Perú a través de los canales internos como el whatsapp como el mailing y como el formulario facilita que también les compartimos para que puedan registrarse quienes se han inscrito en el formulario facilita les vamos a compartir las presentaciones de nuestros ponentes para que puedan revisarla eso sería todo con nosotros nos encontramos en un siguiente webinar buenos días